En el pueblo se rumora Que me tienes embrujado Porque como de tu mano Si la gente habla tanto Es el ruido que hace el agua Porque el río ha desbordado Pero no te confíes Toda mentira tiende a un día derrumbarse Es una ley de gravedad que hace su parte Es cuestión de esperar Si me tienes hoy comiendo de tu mano Es por convicción del corazón Amarte tanto Si me tienes hoy comiendo de tu mano Puede que mañana te vayas de mi lado Solamente Dios Mientras tanto yo Te sigo amando Y no importa lo que se rumore en el pueblo Yo siempre te seguiré amando Pero no se te olvide Que en la belleza también hay caducidad Si el amor que me profesas es verdad Es cuestión de esperar Si me tienes hoy comiendo de tu mano Es por convicción del corazón Amarte tanto Y si me encuentro hoy probando tus encantos Premio que merezco por tantos desengar Solamente Dios Mientras tanto yo Te sigo amando Música 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 Música